Vamos a Colombia, ahí está nuestro corresponsal Francisco Espinel y el analista nacional e internacional, el doctor Jairo Libreros, a propósito de asesinatos de líderes sociales en Colombia, un tema que, por supuesto, preocupa y mucho. Francisco, ¿cómo va? Buen día. Víctor, mucho gusto en saludarte, muchísimas gracias. Víctor, tenemos un poquito de afán porque nuestro invitado tiene a las 9, un compromiso ya adquirido también. Entonces, directamente te presento. Bueno, tú ya conocías a Jairo, pues aquí está con nosotros para acompañarnos. Jairo, querido, hablemos entonces puntualmente. ¿Qué está pasando en los temas de seguridad con los líderes sociales? Por favor. Francisco y Víctor, muy buenos días. Un saludo especial a toda la audiencia. Dos temas que son fundamentales sobre este particular. El primero, para muchos en Colombia, pensar que una situación crítica en materia de seguridad, tal cual como la vivimos al finalizar la época del presidente Andrés Pastrana, previa a la llegada de Álvaro Uribe en el 2002, no se iba a repetir. Lamentablemente, lo que entrega la administración Iván Duque es un desorden en materia de seguridad y defensa nacional impresionante. Hay una multiplicación inmensa. Nunca antes el país, imagínese cómo puede ser la mirada internacional, tuvo tantos focos de actores armados, grupos guerrilleros, grupos terroristas, grupos narcotraficantes, dedicados a la trata de personas, tráfico de migrantes. Es una situación muy alarmante. En diferentes sectores del país hay presencia armada ilegal. Y dos, la finalización de la anterior administración y el arranque de la administración Petro no tiene una estrategia para garantizar la vida y la integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y de restitución de tierras. Si tú no tienes una estrategia y tienes un antecedente tan grave, los resultados son los que están a la vista. Esa es la pregunta siguiente, Jairo, porque precisamente uno pensaría que con la llegada de Gustavo Petro al poder, los grupos al margen de la ley y los violentos se calmarían un poco porque entrarían en una espera de poder negociar con gobierno. Pero del 8 de agosto a la fecha se habla de casi 955 líderes asesinados. ¿Qué pasa ahí? Es la pregunta. Pasan dos cosas. Francisco, algo que es lamentable. El mensaje de política pública de paz total para sentarse a negociar un acuerdo de paz con los actores guerrilleros, especialmente el ELN, y de sometimiento a la justicia para las bandas dedicadas al narcotráfico, al sicariato y otro tipo de crímenes transnacionales, es un mensaje que caló muy bien. Y el compromiso que adquirieron esas organizaciones se circunscribe solo a lo siguiente, cero actividades terroristas o militares en contra de la fuerza pública. Pero entre ellas se están disputando a sangre y fuego el control de las rutas de narcotráfico y otro tipo de actividades vinculadas con rentas ilícitas. Y quien termina la mitad de esto son realmente las poblaciones vulnerables y los líderes sociales que luchan por reivindicar los derechos humanos de diferentes sectores. Y como no hay presencia de la fuerza pública, pues así es muy difícil. El mensaje es muy importante, pero tú tienes que conducir operaciones policiales y militares, especialmente donde se encuentran las crisis. Cierro con esto. Fíjate algo. Hubo una matanza hace poco. 22 personas en el departamento del Putumayo, frontera sur con Perú. ¿Qué pasó? Pues no había presencia militar. Ayer se dio el desembarco después de más de 100 muertos en los últimos, desde el 7 de agosto a la fecha. Cuando tú tienes una situación donde no hay estrategia de seguridad, donde no hay presencia armada, militar ni policial, pues le dejas el territorio a los grupos ilegales que han hecho lo que han querido con la población civil y con las actividades ilícitas. Perfecto. Víctor, ¿tienes alguna pregunta para Jairo? No, solamente conocer la reacción de la gente ante toda esta situación. Imagino cómo deben estar esto por un lado y por otro lado. Se produce esto en un momento en el que en Colombia, por ejemplo, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de un líder, digamos, de la cocaína, un narcotraficante, el mayor narcotraficante del mundo, como Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Mañana se cumplen 30 años en que el bloque de búsqueda precisamente daba con Pablo Escobar Gaviria y lo mataba en un enfrentamiento. ¿Qué coincidencia? Es increíble, Víctor. Hay que tener en cuenta, y yo recuerdo muy bien esa fecha, yo era estudiante exactamente del tercer año de Derecho, por allá en los años 90 del siglo pasado, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Colombia ha destacado, lamentablemente, no solamente para nosotros como país, sino también lo que ellos representan, una cantidad de líderes del narcotráfico, líderes violentos. Y esto ocurre por dos motivos. Primero, porque la justicia no opera. Si tú no tienes la capacidad de judicializar, respetando el debido proceso, los derechos humanos y adelantando juicios abiertos, no tienes la capacidad de disuadir a las personas que quieren apostar por la carrera delincuencial, este tipo de figuras iguales, más pequeñas o más importantes como Pablo Escobar va a ser una constante en el país. Y dos, nosotros hemos fallado mucho en algo y no teníamos un proceso lo suficientemente claro de sanción social. En algunos sectores del país, minoritarios, pero todavía existen, ven con buenos ojos a los narcotraficantes, o al vivo bobo, o al corrupto, o a las personas que se enriquecen de un día para otro. Claro, quizás para muchos sectores, especialmente sectores en donde la presencia del Estado y de la actividad económica no es lo suficientemente fuerte, pues el narcotráfico, las actividades ilícitas, es un proyecto de vida, quizás el único, pero el Estado se ha quedado corto en esto. Así es. Jairo, brevemente, ¿y qué lectura podemos tener en estos momentos de este arranque de negociaciones con el ELN? ¿Cuál es tu lectura frente a lo que está pasando en Caracas? Yo tengo una lectura esperanzadora. Yo creo que pensar que podemos solucionar el conflicto armado interno, ejerciendo el uso de la fuerza, es bastante irreal. En estos momentos, como nunca antes, en los 50 años, el ELN es muy poderoso. Es dueño de toda la frontera colombo-venezolana. Ahí nos mandan las tropas venezolanas y mucho menos las colombianas. En departamentos como Norte de Santander, Francisco, Víctor, no se mueve una hoja sin autorización del ELN. Entonces yo creo que tenemos que buscar un mecanismo negociado para salir de esto y disminuir las muertes y la intensidad de la guerra y del narcotráfico. Dos, a muchos en Colombia no nos gusta la presencia de Nicolás Maduro. Es considerado un dictador, pero está claro que él le da garantías al ELN y necesitamos que el ELN esté tranquilo para llegar a un acuerdo. El problema es que negociar con el ELN en términos históricos ha sido un proceso de suma cero. Nunca se llega a un punto diferente. Ahora, cambió la estrategia, la metodología. Lo que van acordando se va implementando. La gran mayoría de analistas especialistas en temas de negociación, de conflictos, consideran que quizás este va a ser el gancho que permita, en el corto plazo, dentro de tres, máximo cuatro años, que el ELN firme la paz, se desmovilice y cerremos quizás el conflicto más oprobioso desde la historia de la República de las Américas para que Colombia entre a la normalidad, entre comillas, que se vive en otros países. ¿Y el rol del gobierno actual? Yo creo que el gobierno está haciendo una apuesta muy fuerte que muchos comparten, y yo me incluyo. Es un gobierno alternativo, Colombia, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de América Latina, por primera vez tiene un presidente de origen de izquierda. Y yo creo que eso va a ser benéfico y fortalecerá la democracia. La alternancia en el poder es vital para garantizar que diferentes opciones y formas de ver las políticas públicas impregnen el desarrollo en el país. Dos, tiene una coalición muy fuerte. Él venció a la élite política, a los cinco partidos políticos tradicionales, y de esos cinco, hoy día, cuatro gobiernan con él. Eso le va a permitir a él tener la capacidad de legislar con tranquilidad de aquí a octubre del próximo año, que son las elecciones territoriales, y poder gestionar políticas públicas de la mejor manera. Por ahora, Gustavo Petro va bien. Sectores opositores no comparten este tipo de afirmaciones, pero todos los indicadores son estables y están creciendo favorablemente. Pensaríamos nosotros, con mucha prudencia, que muy seguramente si se mantienen estas variables, Gustavo Petro va a tener un primer año, año y medio, tranquilo, proyectando sus ideas de política pública. Muy bien. Doctor Jairo Libre, lo dejamos en libertad. Muchas gracias. Víctor, un abrazo, es un gusto verte. Ojalá fuera presencialmente y un abrazo a mi amigo Francisco. Bueno, Francisco, gracias como siempre por el informe tan completo y tan atrapante, porque uno cuando los escucha a ustedes, cuando los ve, se interioriza mucho más de lo que pasa en Colombia. Gracias, Francisco. Francisco Espinel, entonces desde Colombia.